Estamos aquí en el Call of Duty y han sacado una actualización hace poco de modo caos o algo así de de Aliens y lo quería probar esto me la suda un poco la verdad no, este no, encima en este lo voy a probar no conozco muy bien el mapa esto es lo que yo quería vale pues vamos allá, no me conozco al mapa así que me vais a flipar un pequeño joder cuánto tarda supongo que será como en el Black Ops 2 que hay, que vienen oleadas o algo así he oído pero bueno vamos a probarle he oído que en este mapa en modo normal viene como un pulpo gigante o algo así cojones está volando está haciendo una Belive eso que co... que coño será esto de aquí en medio de 3 por 55 más no lo sé no me conozco el mapa tampoco no sé por qué aparecen huevos así de la nada y por qué me dan puntos cuando los cojo no sé para qué sirven joder, joder, joder pero de dónde salen tantos y ese regalo su puta madre huevos, huevos, huevos tú, 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 esa planta ha salido de la nada de la nocil vale, vale esta vez estoy solo, no estoy jugando con nadie así que mejor así me podréis ir mejor y no tendréis que subir el volumen para ir a los otros así que bueno y el arma voy a ir para allá oh sí qué es esto que hizo joder, cómo corren, coño qué es eso vale, 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 vale fuck it me cago en dios joder, puta puta madre ¿qué? no, no no, 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 no eso ya no no mola tú, tío que me dispara puta torreta esa, tío no sé qué coño la saco me cago en dios ese bicho tiene pinta de ser chunguí muy chunguí eso, eso quiero ir a por eso se supone esto te da más vida comprobémoslo huevos la clave está en los huevos puta madre ¿qué es esto? puta tío voy a morir ¿qué es esto? ah, ya se acaba qué divertido, ¿no? qué divertido a ver ¿pero qué coño es esto? vaya mierda vamos a probarlo otra vez a ver qué tal en otro mapa no me jodas vale, creo que la clave está en los huevos ir cogiendo puntos o algo así creo pero no tengo ni puta idea a ver, vamos a no poner ninguna para que te lo explique así que me fue vamos a ir anochecer es que no sé es muy raro esto yo creo que era como en el Baco 2 que era iros rondas pasando rondas o algo así no sé, no he entendido qué hay que hacer viene camprenta a ver cero por cero creo que hay que coger puntos y no sé esta arma cual es no no está la Ripper ¿qué coño es esto? en serio huevos, huevos la clave está en los huevos los huevos, los huevos donde haya huevos esto, esto tiene que ser bueno ah, ¿y qué me ha dado? ah, coño y lo fallo venga ya eh puta madre tu tío ¿dónde han salido estos bichos? morirte no no vale huevos, ¿dónde hay huevos? puta huevo huevo me cago en Dios tío, esto es una puta locura me cago en Dios huevos, 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 huevos huevos ¿y por qué? a ver si cojo un huevo me suben en los puntos esos de ahí arriba vale, vale, vale pero es que eso de 15 no entiendo que es eso todavía no lo entiendo y eso parece que son ventajas ¿no? lo de arriba a la izquierda parece que tengan ventajas o algo así parece no entiendo cago en Dios pero un poco a tomar por culo ¿qué coño me? ¿qué ha pasado? ¿y ahora qué? ah, que hasta que se acabe el tiempo vamos a matar a este ¿qué pasa colega? ¿qué pasa? tío, se parece a un profesor mío con la mandíbula así tan ancha hostia puta que he vivido eh pero ¿por qué he vivido así de repente? ah, bueno joder bueno, vamos a probarlo ya en el último y definitivo mapa un point of contact y y ya está a ver si me consigo enterar más de qué va esto y ya subo más vídeos bien porque parece ser que esto es una mierda a ver ¿y por qué solo puedo tener esto? elegir mapa aquí jugamos aquí y ya que les falle bichitos bichitos ay no sé yo creo que se hubieran sacado tipo blacos o sea la historia y en vez de modo caos esto que es una parece pinta de una mierda que hubieran sacado con el blacos así rotas tipo zombie molaría más pero bueno es que no entiendo qué coño es esto que te sale en medio cago en Dios más o menos a ver vale lo de arriba son los puntos pero es que eso de en medio no sé qué coño es tío pero de dónde salen tantos joder mutaciones joder puta huevos quiero huevos eso 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 quiero ver qué es esto puta madre muere huevitos huevitos dinero huevitos carame diner eso que es a ver oh una cuchilla lo mato me creste tú me lanzan mierda de esa ven aquí la clave están los huevos los huevos 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 la clave están los huevos eso que es esa mascarita puta que 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 vale vamos para allá eso tiene que ser algo bueno tiene que ser algo bueno no ¿qué es esto? la puta defiéndeme ¿qué? defiéndeme vale vamos a por la munición no esto 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 es bueno joder no 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 vale los huevos oh otro otro rinoceronte ¿dónde? explicámenlo huevos quiero huevitos parece ser que la clave está en los huevos muere hostia que está aquí el bicho este no me jodas me la juego vamos ¿qué te pasa con la ta? está pillando eh tío y no muere pero bueno si le vacía un puto a metralladora entera bueno pues nada chavales hasta otra y el rapto 5 estrellas ya tendréis algún vídeo es que no me has no me ha apetecido grabar así que nada hasta otra adiós acağım no me ha apetecido yo